Rino Oye Rino Eh, nos vamos a la playa ¿Cómo decir que me partes mil? La equidad de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbita el seso y me desciende el peso Me cuesta abrir los ojos Y lo hago poco a poco No sea que aún te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos Como el mejor secreto Y qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz En esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar Volvé a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Y la voz suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y volverá a reír Y volverá a reír Por lo겠어요 La flor que crece en mí Que le haces de la tortilla